Necesitamos entonces articular cada vez más todo el esfuerzo a nivel de la educación universitaria pasando y resolviendo estos asuntos del saboteo de grupos de la derecha universitaria, de la derecha de los gremios profesorales y de algunos sectores de la derecha de los gremios estudiantiles. Ellos creen que pueden derrocar al gobierno, por eso es que se han lanzado a la calle, no van a poder derrocar al gobierno. Y cuando ayer Leopoldo López, este bandido fascista, salió a declarar la guerra en la calle, es porque ya tenían preparados ayer y hoy actos violentos donde iba a haber estudiantes heridos en el país. Nosotros tomamos las previsiones para que haya paz, para que a estos muchachos que han sido grupos que salen en algunos estados a trancar autopistas, pequeños grupos. Bueno, nadie los meta en una trampa, en una cacería allí, como ellos hicieron el 11 y 12 de abril de aquel año 2002. Cuidarlos, nosotros los cuidamos. Y lamentamos mucho que se presten pequeños grupos para dejar sin clase a un grupo importante, un porcentaje de estudiantes universitarios. Ahora, los culpables directos de esto son los rectores que se quedan callados o que son cómplices. Son el grupito profesoral que, por su odio a la revolución bolivariana, creen que llegó la hora de derrocar la revolución. Y en vez de luchar por sus reivindicaciones, están luchando por banderas políticas, yo diría politiqueras. Politiqueras. Ese es un llamado a paro politiquero. Politiquero, así lo digo. Ni ofendo ni temo con la verdad, como decía Artiga. No pretendo ni ofender a nadie con esto, pero nosotros tenemos la información y el pueblo venezolano lo sabe. Y están aislados. Tienen el rechazo general. Hoy se fueron a trancar unos autopistas y la gente de los carros los pitaba y les gritaba váyanse a trabajar, tengan clase, porque si en algún país se le ha dado presupuesto a la educación universitaria a este país, a Venezuela, presupuesto. ¡A Objectional! ¡A Objectional! ¡A Objectional! ¡A Objectional! ¡A ability to stand! ¡A Objectional! ¡A Tailentulia! ¡A Objectional! ¡A Objectional! ¡A naar Departmental! Bien. Si en algún país se cuida, cuidamos nosotros, comandante Hugo Chávez, y ahora que me toca a mí cumplir esta responsabilidad, la educación universitaria, si no, ¿verdad?, si no, no tuviéramos los resultados que tenemos en el campo universitario. Bueno, ahora hay que reorientarlo todo. Es más, tenemos una mesa que la dirige personalmente el ministro y el vicepresidente también en el área social, y la ministra del trabajo, cuando a los gremios lo recibían los propios ministros, nunca, no le vi en la cara jamás, nunca, lo recibía el director del director del director del asistente del asistente, del despacho del otro despacho. Si acaso le recibió un papelito. Y la policía en la calle plomo cuántos estudiantes muertos. Durante la década de los 60 solamente se contabilizan más de 3.000 estudiantes venezolanos desaparecidos. 3.000 en los 70, torturados, muertos en las calles, por cientos, centenares, centenares. En aquella época, yo era muy jovencito, pero yo recuerdo, pues, y yo soy revolucionario militante desde los 11 años, y en la calle vi muchos compañeros caer, muchos, muchos, muchos. Y allí había como una competencia, ¿quién matará más, el gobierno de Caldera o el de Carlos Andrés? Ahora, ¿quién matará más, el de Luis Herrera o el de Carlos Andrés? Esa era la competencia. ¿Quién matará más, el de Lucinche o el de Luis Herrera? Y todos se rompían el récord, hasta que llegó el récord de récord Carlos Andrés Pérez II, en 1989, 90, 91, de matanza, de persecución, miles de muertos. No se hacía nada, se estaba destruyendo la educación pública universitaria, estaba desapareciendo, la habían privatizado. Si la derecha hubiera seguido gobernando la burguesía en este país, en este momento no hubiera educación pública universitaria, no existiera. No existiera, compañeros, no existiera. Y ustedes, los estudiantes, los trabajadores, los profesores, que tienen en su corazón la patria, tienen que salir a la calle, a decir esto todos los días. A la calle, a decirlo, a demostrarlo.